Mientras más raro te veas, mejor. Mientras más raro tú te veas, mientras más raro la gente piensa que tú eres, eso solamente va a significar que estás más comprometido a tu objetivo que el resto de la gente. La gran mayoría de personas te va a criticar porque piensa que eres raro, te va a decir miles de cosas, pero simplemente porque esas personas no tienen la capacidad, no tienen el coraje sobre todo, el coraje de hacer esa cosa que tú estás haciendo. Y si tú tienes eso, el coraje de hacer la cosa que quieres, y no solamente hacerla, sino llevarla a un siguiente nivel y llegarla a otro nivel, y parecerte un completo extraño, parecer un completo raro, que nadie entiende lo que estás haciendo y que todo el mundo te critica, ahí sabes que estás haciendo algo bien. Siempre va a haber gente que hable mal de lo que estás haciendo, que va a criticar lo que estás haciendo, que va a criticar lo que tú eres como persona, pero el único motivo por el cual te van a criticar es porque ellos no tienen el coraje, el coraje de hacer lo que tú estás haciendo. Sé un raro, haz lo que sea que quieras hacer, lucha por tus sueños, lucha por tus sueños porque nadie te los va a dar, nadie te va a dar tus sueños, nadie te va a venir con una varita mágica a dar de todo lo que tú quieras, lucha, lucha como si no hubiera mañana, porque esa es la única manera de lograrlo. Hoy es que 4 de octubre, no tienes ni idea de lo que me está costando hablar, porque cada vez que hablo tengo que toser, porque sigo enfermo, pero no importa, no importa. 643 días haciendo ejercicio todos los días sin parar, otro día listo, hice cardio en el gym, me puse un mono, que es lo peor que hay para hacer cardio, me puse un suéter, otro día culminado, 643 días haciendo ejercicio todos los días sin parar, gracias del fondo de mi corazón a quien sabe que está viendo esto, recuerden lo que les dije, no dejen que nadie les diga nada y luchen, luchen, luchen por lo que ustedes quieran. Peace.